Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo Estamos aquí con toda la escuadra al completo Hoy vamos a hacer una cosa muy guapa, vamos a hacer drift trike Para quien no sepa que es, es un triciclo de 3 ruedas Que las 2 ruedas de atrás son especiales y hacen drift O sea, derrapan y está muy guapo Hemos quedado con un colega de nuestro pueblo que nos lo va a dejar Así que vamos a probarlo, es la primera vez que lo usamos Así que no sabemos nada Así que muy seguramente que todos o alguno de nosotros se la pegue bastante fuerte Así que bueno, vamos a donde hemos quedado y probamos el triciclo Vale, pues ya estamos aquí, este es el triciclo que os decía Esto es para derrapar, para hacer drift Lo habrá dejado Isma, que está aquí Y bueno, vamos, ¿quieres el primero en probarlo? Yo, yo, no, no ¿Alguna recomendación? Yo, eh... Usa el freno, si te ves muy apurado Pero, ¿tira a derrapar a la primera o no? Tira todo de culo, eh Tú o yo, tú o yo Ya, bajas, que es casco ¡Oh! ¡Está guapo, eh! ¡Qué mola! ¡Oh! 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 ¡Está guapísimo! ¡Mira! 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 Está súper guapo Ahora, vamos a probarlo todos Y después haremos unos cuantos retos Que se nos han ocurrido Así que... ¡Vamos a ello! ¡Me ha cogido rampa! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se sale, tú! ¡Oh! ¡Muchas gui, te va a fondo, eh! ¡Derrapa, derrapa! ¡Derrapa! ¡Una vuelta entera! ¡Oh! ¡Muchas gui! ¡A esto! ¡Uy, uy, uy! ¡Wow! ¡Este se sube a la rotonda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le he plantado! Vale, pues ya lo hemos probado todos Ahora vamos a hacer Unas vueltas más Para acostumbrarnos a esto Y luego haremos una serie de retos Que ya tenemos pensados Así que bueno Vamos a hacer Unas prácticas más ¿Por qué le das? ¡Este es una moto! Vale, pues ya hemos acabado de probar el triciclo La verdad es que ha estado muy guapo Se ha metido una buena leche Y bueno, nos hemos hecho algunas heridas Pero ha estado muy guapo en verdad Y ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a hacer una serie de retos Vamos a hacer tres retos con el triciclo Y a ver qué tal Un reto es dar unas cuantas vueltas Sobre nosotros mismos Para marearnos Y pillar el triciclo A ver qué podemos hacer Un segundo reto es saber Quien da el número máximo de vueltas Con el triciclo Antes Juan ha hecho unas 6 Isma creo que también ha hecho unas 6 o 7 Así que vamos a ver Quien hace más vueltas Y el tercer y último reto Será tomar una rotonda Y a ver si conseguimos girar Sin estamparnos Así que bueno Voy a presentaros a los participantes El primer reto es que vamos a dar 10 vueltas Sobre nosotros mismos Iremos corriendo al triciclo Y nos montaremos Y a ver qué pasa Vamos a ello Empiezo yo 8 9 10 Si lo has hecho mejor que sin marearte Es el típico conductor borracho Que conduce mejor borracho 9 10 Ahora Hostia Este está muy mareado Es la cara de trauma Se le ha quedado la brinda enganchada Mira el dedo Como lo tienes Se le está padeciendo poner rojo De la presión Hostia Y no cortan Deja Deja Que este es esto con la punta Hostia Está aquí poniendo blanco y negro Ya está Uff Confiado Ahí está Sal Mira eso Mira eso Ah toda la marca 10 10 Tu puta madre Eso hay que censurarlo No Jaja 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 ¿Cómo te sientes? No me ha subido el plátano que hemos hecho esta mañana Jaja Y 10 Jaja 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 Calia Jaja 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 Lo veía así empilado para abajo Vale, pues ya hemos acabado el primer reto Vamos a hacer ahora el segundo reto Que consiste en ver quién da más vueltas con el triciclo de drift Así que bueno, vamos a ver quién empieza Vale, ¿quién quiere empezar? Yo Vale, esto va a tumbar al lado Vale, dale, dale, dale Vale, has dado casi una y has vuelto al sitio Otro que da una y vuelve Vale, Luis se va Vale, hago un Kike Uy, se la pega, se la pega Vale, nos ha soltado Va, Sal, persiga a Luis ¿A dónde va el Sal? Vale, una Ha dado una completa Dos Tres Ya ves, no han sido seguidas Vale, no han sido seguidas las de Kike Pero aún así las vamos a dar por válidas Podemos hacerlas aunque no sean seguidas Que eso se me ha olvidado decirlo antes Y bueno, vamos a darle a las personas que nos falta hacerlo ¿Cuántas? Tres y media Uy, una Ahí hay el volante Que nos matamos Damos una y volvemos al sitio La gente lo ve y pensará que es coña Pero es que no es nada coña A mí me cogen muchas rampas Es metafórico, ¿no? Tapio, arranpa y me arranpo ¿Y qué? ¿Y ese chiste tan malo? Ven, que te jure que no te voy a dar Como me ves fuerte Y te pongo una Hostia en los huevos y lo sabes, ¿eh? ¡Badó, badó! Vale, pues ya hemos completado todos el reto El ganador ha sido Juan Que ha dado tres vueltas y media El resto hemos dado una vuelta Y luego hemos vuelto al origen Ha sido algo muy raro Pero bueno, antes de pasar al siguiente Y último reto Isma va a hacer unas cuantas vueltas Que él sí que sabe Dios, va muy rápido ¡Lleva a tres! ¡Lleva a tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! Vale, hemos encontrado un hombre Que está... ¡Au! Se va ¡Wow! ¡Madre mía! Sigue plantando, ¿eh? Bueno, Isma se va Y Juan también se ha ido Y hemos encontrado a este hombre de aquí Voy a hacer zoom No se puede hacer zoom, perfecto Lo haré editando Y la verdad que no sé Lleva ahí un rato, ¿eh? Vale, pues como acabo de decir Isma y Juanitos han tenido que ir Pero Isma nos ha dejado el triciclo Para hacer drift Así que podemos acabar el vídeo sin problemas Vamos a hacer el último reto El último reto consiste en Hacer drift en esta rotonda O sea, derraparla entera A ver si podemos Y bueno, vamos a ello Vamos a ver si le sale Vale, vale, vale ¡Uy, al bordillo! ¡Uy, al bordillo! ¡Buah! Justísimo A ver si hace el derrape bien Vale, vale ¡Hala, hala, hala, hala! Aparcado Otro clase justísimo Pues yo tengo miedo, ¿eh? Creo que me voy a comer el bordillo Está guapo, pero viéndose a vosotros Creo que me como el bordillo Vale, vale, vale ¡Hago la rotonda! Marcha atrás, ¿no? ¡No, que no! ¡Que viene un coche! Vale Casi ¿Sal de ahí? Hasta la mitad está bien Lo has quitado ahí Sí, pero te has jugado la vida Vale, vale Me ha sido rápido Vale, vale Vale Vale, vale, vale Estaba claro Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho La verdad es que esto ha estado muy guapo Nos ha encantado hacerlo Muchas gracias a Isma Por dejarnos el triciclo para Drift Ya sabéis, si os ha gustado Dejad un buen like Suscribiros Y compartid el vídeo con amigos Que ayuda muchísimo Y me voy que viene un coche Corre de salir Y eso, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!